Calcetines invisibles a 500 el par Cuando estás copiándole a tu amigo durante el examen El profesor voltea El profesor te vio Notición, sáquenme de aquí, no aguanto más a mi mujer Hombre, lo que es en la cuarentena Por favor, descuente a la cura ya Necesito salir de aquí Llevo cuatro días cerrado con esta loca Güey, tienes todo Pero todos los síntomas del coronavirus Tony, estoy bien Denme Llévate lo que quieras Pero la casa es mía ¿Segura? Sí ¡Oh, my God! Yo voy a mi destino y voy a ganar Noticia de último minuto No hace caso al toque de queda Y su madre lo agarra chanclazos Día cuatro Encontré un cuaderno de sexto grado Y me puse a hacer una tarea que tenía pendiente Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuando te han frienzoñado tantas veces Que ya no sientes nada ¿Qué sientes, Timmy? Nada ¿Qué sientes? Yo nada Cielos, ¿cómo lo sientes? No me interesas Es raro, es raro Quería que mi PC fuera más rápida Así que le metí un Sonic Cuando no hay nada en la TV Y acabas viendo la Barbie Me muero Así se hacen estas cosas A la escuela antigua Sí, nada igual a la escuela antigua Sí Cuando te estorbura un chido Tony se está bien Bot tiene coronavirus No Cruz te dice quién le gusta Mi momento ha llegado Bot no eres tú Nadie quiere a Milhouse Win saca diez De cien Todos ¿Por qué comes tan rápido? Quiero compartirles este hack Que he estado aplicando Mi plato Soy Melos Un ganador Cuarenta y dos perdedores Yo desayuno Perdedores Soy más que rápido Más que veloz Soy un rayo Yo en cuarentena Con mis cinco nuevos amigos Y entonces le dije Queso Y en otras noticias Compró un billete de lotería El día de su cumpleaños Y ganó un millón de dólares Las personas que ya se gastaron Más de cincuenta mil En lotería Señor Qué suerte tienen algunos Mientras tanto Goku destruye a Lucifer Este muchacho Me llena de orgullo Profesor Bueno Hoy daré los resultados Del examen Escóndanse Viene acercándose Un ki maligno Profesor La nota más alta Fue un 4.0 Corre Forrest Uye rápido Corre Forrest Corre Profesor Así que daré un trabajo Para subir la nota Solo querías burlarte de mí Eres como todos los demás Cuando le envías por accidente Un meme A tu profe Y ella te pone un punto extra Mi mamá Hijo reiniciaré el router Cuando solo vas a la escuela Para ver a la chica que te gusta Eres un hijo de puta muy listo Desde luego Fat Bunny Aguanta Dos Sportacus Tienes el verdadero Sportacus Cuando intentas robarle al Kevin Pero se da vuelta y sacas una baja La justicia está a punto de ser servida Comienza el caos Que comience la destrucción Me muero Profesor Siéntense derecho Yo Me impresionas Tus padres deben estar muy orgullosos Cuando tu primo suben sus fotos De su tour por Europa Este grandulón es mi héroe Ah 33-12 Tenemos un 33-12 Unos momentos después Polo del coronavirus Necesito uno de esos Hot wind del coronavirus La cubia del coronavirus Coronavirus, la película Eso me calienta Coronavirus, piñatas Es sublime Coronavirus Que disfraz Si que me aman Noticio El helicóptero pasó por Tucumán Casi lo bajan a tiros Un grupo de vecinos querían robarlo Dios me dio este don Y sería un pecado desperdiciarlo Yo en el séptimo día de la cuarentena Argentina Me muero de la burrieta En China están usando una app para mandarle tarea a los chicos en las casas Comienza el caos, que comience la destrucción Los fibes se pusieron de acuerdo para ponerle una estrella en la app store Y le dieron de baja a la app Equipo Dinamita Oigan, que no habíamos dicho que éramos el equipo Buena Onda A partir de ahora, vamos a hacer Equipo Alfa Buena Maravilla Onda Dinamita Escuadrón Lo Díganme que no fui solo yo Quien vio personas ahí Cuando tu mamá se encontraba con una amiga en el supermercado Supongo que era algo que tenía que pasar Cuando están molestando gente online Dominar el mundo Dile que queremos dominar el mundo Y dile que coma tierra Y alguien responde con la dirección de tu casa Aguanta, aguanta Hacer la tarea y que no te la pida No hacer la tarea y que te la pida Cuando decides borrar todas tus cuentas fake Adiós Dexter Adiós Dexter Adiós Dexter Adiós Dexter Adiós Dexter Adiós Dexter Pero eliminas hasta el original Cuando tienes tres exámenes Así que usas colgate triple acción Aprovecho para saludar a todos los Yo más bien me relajo porque si me estreso no me relajo El mundo necesita de tu originalidad Flint Cuando China te manda un virus La decepción La traición amigo Pero después te manda el antídoto ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Cuando te estabas burlando del coronavirus A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Me la pelan Me la pelan Y empiezas a torcer Abrázame red Dile al pequeño Tim que no vendría a casa en Navidad ¡Suscríbete al canal!